Jiménez 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 el microondas que esta dañado que ya tu sabes que te lo he dicho no lo pueden arreglar hay que comprar un microondas nuevo si esta dañado por favor Jiménez déjate de cosas necesito el microondas pero es que tu lo que usa el microondas es para descongelar carne bueno para descongelar la carne para poder cocinarte para que tu comas mamá no usaba microondas para descongelar carne mamá Dios la tenga en la gloria mamá nunca usó microondas no estamos hablando de tu mamá de tu suegra está bien está bien allá arriba chévere saludos mamá estoy hablando del microondas el microondas se murió es más el microondas está con mamá necesito un microondas nuevo mira te voy a decir una cosa ok te voy a decir una cosa porque no sacas la carne el día antes como hacían mamá y la ponía debajo del agua no no que gasta mucha agua la ponías afuera para que la descongeles porque a veces no me da tiempo Jiménez entiende lo que te estoy ok ok esto es lo que vamos a comer ahora como vamos a descongelar esto mira como lo vamos a descongelar fácil así Jiménez Jiménez traeme la carne eso acá que la vas a dar Jiménez acernar y bebe ah ya doto que es mas cocina estoy aquí se imagino que te fuiste a comprar comida como no pudiste de congelar la carne fuiste a comprar unos bistecitos hecho y lo traes todos hecho no chacho cuantos tu crees que vale un bistec como seis pesos ¿Cuánto? Jiménez, ¿dónde está el bistec? Aquí está. Descongeladito. ¿Y tú sabes qué es lo más rico? Carne ahumada. Vente, vamos a comer. Maceta, maceta. Dice que sabe de todo. Prestarle de escalofrío. Y camina con los codos.